cordial saludo maestro ley martín muchas gracias a don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá estamos en un especial con informes sobre así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto el seminario que dictó en bogotá en colombia y en muchos países desde hace cerca de 30 años y acá dando unas recomendaciones importantes que tienen que ver con este tema trascendental los empresarios siempre saben cuántos negocios hacen realmente un empresario organizado sabe cuántas ventas se hicieron en su empresa lo que nunca sabrá es cuántas ventas se perdieron y muchísimas ventas se pierden porque las personas que van a presentar su empresa sus productos o sus servicios no lo hacen bien y si no lo hacen bien no le llegan al auditorio y se pierden las oportunidades o mejor las oportunidades no se pierden las coge otro y muchas veces es su competencia por eso es que las personas tienen que ser capacitadas y que es capacitar capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo este tema de hablar en público no se puede aprender por ensayo y por error decíamos entonces que la comunicación debe tener fondo pero también debe tener forma fondo es el dominio total del tema y forma es la manera de comunicarlo y cuál es la mejor manera la mejor manera es hablar con entusiasmo como dice un libro de oratoria el entusiasmo es un orador que siempre convence una persona que habla con entusiasmo convence y ese es el gran defecto de la inmensa mayoría de las personas que hablan sin ganas monótonos planos hablan pasito hablan de temas que no saben no venden sus ideas hablan con ganas con ganas de lucirse en cambio de hablar para servir la única razón de ser de la comunicación es servir y usted como sirve cuando traslada conocimiento cuando enseña cuando motiva cuando inspira es ahí cuando usted habla bien en público lo primero que debe hacer cuando vaya a hablar en público es saber qué tiempo tiene luego en una hoja coloque el objetivo de su comunicación en la parte de abajo luego coloque en esa hoja los hechos y las ideas con los cuales conseguirá ese objetivo luego lea treinta veces sus propias ideas grábelas escúchelas treinta veces hable con sus amigos familiares o conocidos sobre esas ideas de tal forma que se vayan fijando en la memoria cuando los hechos y las ideas estén claros en su mente las palabras fluirán de manera extraordinaria si las ideas no están claras en la cabeza las palabras no van a fluir material sobre este tema que es tomado de mis cuatro libros de hablar en público se lo puedo obsequiar pero ideal que un día pueda tomar o una asesoría o un seminario sobre este tema escríbame y le mando el material porque aquí la idea es compartir el conocimiento mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail.com conferencista germán díaz arroba hotmail.com entonces ya sabe que para hablar bien en público no se necesita ser valiente sino tener el dominio de unas técnicas primero sepa que hay que hacer y luego hágalo realmente para hablar en público no se necesita ser valiente se necesita dominar técnicas en los seminarios talleres que hago en bogotá en colombia y en muchos lugares en muchos países le enseñamos a las personas unos trucos y unas técnicas que les disminuyen la ansiedad en un 90% al momento de comenzar existen unas técnicas que disminuyen la ansiedad el miedo en un 90% al momento de comenzar yo se lo digo en otras palabras si nosotros le quitamos a usted el 90% del miedo lo sacamos del problema de hablar en público pero hay que capacitarse hay que leer hay que estudiar y hay que hablar de lo que sepa y hay que hacerlo con entusiasmo y hay que hacerlo con pasión y hay que hacerlo con deseo de servir cuando una persona va a hablar en público entre más ganas tenga de lucirse más miedo tendrá entre más ganas tenga de servir menos miedo tendrá ¿por qué? porque si usted comunica para lucirse y algo le falla se lució menos en cambio cuando usted comunica para servir y algo le falla el auditorio se lo perdona porque el auditorio sabe que usted está comunicando es para servir y no para lucirse no comunique para que lo admiren comunique para servir sea generoso con el conocimiento inspire a las personas y enséñeles bueno era todo por hoy un gran abrazo maestro ley martín agradecimiento para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa